Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de ajedrez, porque dos de nuestras deportistas integrarán la selección antioquia de este deporte en las categorías sub-15 y sub-18. Dos sonsoneñas adquirieron el cupo para ser parte de la selección antioquia de ajedrez en las categorías sub-15 y sub-18. En este importante escenario, repite selección la ajedrecista sonsoneña Marisol Cardona. El torneo era el selectivo para selección antioquia, el cual constaba de cinco rondas, en las cuales obtuve cuatro puntos de los cinco posibles. Fue un torneo bastante duro, todas obviamente iban por el cupo, ya que eso viene con varios beneficios, como lo es un entrenador bastante fuerte y lo que son apoyo para demás torneos. El torneo más reciente sería el pre-nacional a inicios de abril y ya a finales de abril serían los nacionales. María Fernanda Echeverry se estrena en la selección antioquia después de superar su torneo, en donde no solo enfrentó a mujeres, también a hombres, pues su categoría fue integrada. Pues el torneo fue algo complejo por el hecho de que la sub-18 la unieron y la hicieron mixta, entonces la competencia no era solamente contra mujeres, sino también contra los niños de la sub-18. Yo quedé subcampeona de la categoría sub-18 femenina y pues tengo planeado también ir al nacional en mayo. Pues conseguir este año otros logros, más que todo a inicio de año, pues en este primer semestre, porque no estoy haciendo nada porque empiezo a estudiar en julio, entonces pues dedicarle mucho tiempo en este primer semestre. Este logro representa un gran avance en el fortalecimiento del ajedrez sonzoneño, como motivación para las generaciones que inician en este deporte. Sí, pues a principio de año siempre, esta es como la meta que tenemos, lograr sacar selección a Antioquia. Participaron también algunos niños, pero no tuvieron la oportunidad de clasificar a este torneo, porque es un torneo difícil, donde estos chicos buscan como la clasificación, siempre pasan solamente tres y son los que representan a Antioquia en las finales nacionales. Entonces, sí, un logro muy bueno de ellas, Marisol ya lo había logrado antes, entonces igual muy orgulloso, María Fernanda también, pues es la primera vez que lo logramos. Y es un triunfo importante para ella, porque ahorita se le están abriendo varias puertas en universidades, entonces eso le ayuda mucho a ella, ya que se graduó.